Gran tema. Junto a Enrique Lazo y Rafaela Raiz Luca, por Onda, la superestación. Un tema, dos perspectivas y mucho de qué hablar sobre lo que fue, lo que es y lo que será. Un tema, dos perspectivas. Un tema, dos perspectivas. Y estamos en la hora nacional. Así es, así que un llamado a todos los hombres de todas estas ciudades que se pongan moscas. Eso es un tema, se conecta al circuito Onda. Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Margarita, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Suda Bolívar, Vargas, Acarigua, Media, Yaritagua, Nirgua, San Antonio de los Altos y parte del extranjero. Y Maturín. Y Maturín. No lo dije, sí, Maturín. No, no lo dije. Muy bien. Bueno, eso es un tema. Estoy en compañía de Rafael Raiz Luca y vamos a hablar de algo. Yo estaba estudiando el trabajo que hicieron las muchachas, Federica y Camila, sobre lo que vamos a hablar hoy. Eventos que impulsaron la migración en Latinoamérica. Y que trajeron una fuga de cerebros. Ajá. Que eso sería, ahí tengo yo mi opinión al respecto. Fíjate. Uno dice, antes se decía inmigración, emigración. Y ahora se resumió a una sola palabra que es migración. Bueno, sí, los migrantes pueden estar emigrando o inmigrando. Depende de donde tú lo veas, ¿no? Entonces, sí. ¿Estás de acuerdo, entonces, que se usa una sola palabra? No, no, yo creo que depende de donde tú estás. Tú estás recibiendo inmigrantes o estás enviando emigrantes. Sí, esto es un planeta y se supone que la gente tiene o debería tener el derecho de vivir donde quisiera. Eso debería ser, en los derechos humanos debería estar ese derecho. El derecho de que tú puedas vivir donde desees que tú quieras vivir. Que no haya ningún mecanismo que te prohíba eso. Eso me parece a mí horrible, esa pérdida de tu libertad, de decidir dónde tú quieres ir. Ahora, una cosa es tu deseo y otra cosa es las circunstancias que te hacen emigrar. Por ejemplo, Venezuela era un país al cual todo el mundo quería venir. Hace unos años tú eras venezolano y yo quiero ir. Y ahora hemos estado presenciando una emigración de 6 millones de personas. Entre 5 y 6, dicen. Eso era impensable. A mí nunca, tú me hubieras dicho eso a mí y nunca me hubiera imaginado que la gente... Venezuela era el país donde, de hecho, nosotros somos poliracistas, ¿cómo se dice eso? Sí, plurales, pluralistas. Está mezclado, porque la mezcla es lo que hace bonita a la gente. La gente pura es muy fea. O sea, la gente pura es muy fea de todo tipo. Feo étnicamente y no va a ningún lado esa pureza. Y también esos puros ideológicos o puros religiosos para mí son más sospechosos. O sea, yo creo en el mestizaje, tanto cultural como étnico. Creo que la gente mestiza es más bonita, pero bueno. Mira, suscribo todo lo que has dicho. Qué bueno, Rafael. Me gusta compartir con Rafael, porque Rafael es de las personas que tú le dices cualquier cosa y él te oye. Ahorita tenemos una amiga y yo le digo, es una loca, para buscarle la lengua a Rafael. Y entonces Rafael dice, bueno, yo tengo muchos amigos locos. O sea, no, ni negó, porque era un hecho de error, sino que si uno se pone a discriminar a los locos, se quedan sin amigos. Pero yo, en el caso mío, si yo, mi amigo es loco y loca, pero yo no te creo que no importa. Bueno, imagínate con quién te quedas. Sí. Claro. Con Carlos Oteiza sería lo único. De hecho, quiero agradecerle a Cinesa. Que te mandaron la película. La película Rómulo Resiste. Sí. Qué maravilla. Es el segundo gobierno de Rómulo Betancur, del 59 al 64. Esa serie de películas que ha hecho Carlos Oteiza. Claro, un gran documentalista. Ajá, y Cinesa, Cinesa, Oliver Fields. Todas esas películas, sí, que es la memoria histórica reciente de nosotros, de nuestro país. Pero estamos hablando. Estamos centrados en el tema de la fuga de cerebros. Allá hay un tema complicado, interesante además. Un país, en el fondo, vamos a hablarlo aunque suene un poco rudo, está haciendo una gran inversión en la gente que se educa en ese país. Hay una escuela primaria, pública, hay un bachillerato público o privado, hay unas universidades públicas o privadas. Y todo eso es una inversión que hace un país para que de allí salgan profesionales certificados para que trabajen en ese país y se desarrollen en su país de origen. Pero muchos países... Hay una contradicción. Porque si tú les das a eso que tú estás hablando, pero el país que le ofrecen no da, o sea, ¿qué haces tú? Te vas. Porque la fuga de cerebro es producto de que el país de donde se van no le está ofreciendo. ¿Y cómo puedes ir tú contra eso? No, es muy difícil. La única manera de parar, salvo que no sea por la fuerza, pero por la razón, es ofreciendo un país que la gente no tenga que irse. Así es, que tenga las mejores condiciones para desarrollarse. Nadie se va a ir. Y nadie se va, por supuesto. Por ejemplo, los Estados Unidos, yo no conozco a nadie, bueno, Eddie Fisher, que haya huido de los Estados Unidos. Todo el mundo se va para los Estados Unidos, es una cosa insólita. Bueno, fíjate... Es malísimo los Estados Unidos, todo el mundo se quiere ir para allá entonces, ¿cuál es lo malo que tiene? Que es lo malo que tiene. Y fíjate, un tema interesante, los científicos alemanes, por ejemplo, que comenzaba la guerra, que eran de origen judío, nada menos que Albert Einstein, se tienen que ir de Alemania, ¿y a dónde se van? A los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque los Estados Unidos les ofrece las universidades americanas las mejores condiciones del mundo. Le entregan un laboratorio a Einstein, un salario digno. Los deportistas. Los deportistas. Pero fíjate lo que pasó con Trump hace poco. Trump pensó en un momento dado cerrarse a la inmigración con estas cosas que tenía Trump. Y entonces le dijeron, bueno, mire, el problema es que más o menos la mitad de los médicos en los Estados Unidos provienen de la India. No, sí, Trump es un caso bien raro. No, Trump es una cosa, pero... Raro, porque cómo llega a ser presidente, es decir, una persona que... Sí, él es un gran jugador de ping-pong, sí, pero se trata de un país. Sí. Tú puedes ser un gran jugador de ping-pong, pero no necesitamos un gran jugador de ping-pong, sino un estadista, un hombre que sepa de economía, de ciencias políticas, o sea, una persona preparada para el cargo. ¿Quién va a volar el avión? No, búscate al médico. El traumatólogo vuela los aviones extraordinariamente. Exactamente. No, él es un gran traumatólogo. Entonces, Trump, en esos casos atípicos, seguramente era, es, o fue, o será, o lo que sea, un gran empresario, pero conducir un país... Es otra cosa. ...un poquito más de... O sea, qué bueno que sea un empresario, qué bueno que tenga experiencia en economía, pero no es suficiente. Y además, otra cosa, si un país ha sido hecho por los flujos migratorios, es los Estados Unidos. Exactamente. Prácticamente de los Estados Unidos no es nadie. Sí. Un estado como la Florida, que se ha convertido en uno de los polos de desarrollo más importantes de los Estados Unidos, hace 100 años no existía. O sea, que ahí no... Esos eran unos pantanos llenos de caimanes. De modo que ahí todos vienen de otro lado. Bueno, si acaso, si acaso, pero caimanes todavía hay, que están reclamando, los caimanes están reclamando sus espacios ancestrales. Los gators. Se les meten en las piscinas a la gente. Entonces, pero... De ahí viene, tú sabías que esa bebida, un gatorade, viene por eso, por los caimanes. Ah, no sabía. Sí, en un sitio, en una ciudad, yo no sé si en Florida o en Atlanta, por ahí, había un equipo que se llamaba los gators. Ah. Y ellos tenían una bebida que hacían que, bueno, les daba como fuerza o era muy buena para después hacer ejercicio de la tomada. Y entonces mezclaron gatorade con... Ok, ok. Y ahí viene la... Sí. Dicen que se debe tomar después de hacer ejercicio. Eso es lo que... Yo tuve la suerte de dirigir los comerciales, el lanzamiento de ese producto. Hace un tiempo. Hace un tiempo, sí, cuando empezó en Venezuela. Y lo que decían era eso, que es una bebida que necesita hacer ejercicio... Para reponer las sales que ella te da. Exactamente. Yo recuerdo que aquí se empezó a popularizar porque Carlos Andrés Pérez en su segunda campaña, en 1988, hizo la campaña tomando gatorade porque, bueno, caminaba, paseaba con una energía por todo el país. Oye, tremenda cuña. ¿Para quién? ¿Para el producto? Así es, claro. Y para Carlos Andrés Pérez también. También, bueno. Al menos en su faceta deportivo. Caminó y caminó y caminó. De caminante. Sí. Bueno, esto es... Eso es un tema en compañía de Rafael Arraiz. Lucas, vamos a estar hasta las 5 de la tarde por onda. La superestación, pero ahorita, music... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿El total de millones lo que se perdió? 50. Los peruanos. Los peruanos. Lo que se perdió. Con la coyuntura pandémica. Que destruyó muchísimos puestos de trabajo. La vacuna fue en tiempos. Los peruanos. Los peruanos. Ya habían tardaron años. Y esto fue. Yo no sé. Los peruanos. Del encierro. Lo que tuvimos. Era impensable. Muchos norteamericanos. Los peruanos. que fue la favorita. Los peruanos. Los peruanos. Después para allá es hondo, ¿no? Una aventura. Claro. Eso ya es en el Pacífico. Eso es en el Pacífico. Y en Cartagena. Uno va a Cartagena. Y si quieres ir a una playa, tienes que montarte en un bote y en una lancha y ir a otra islita. A las Islas del Rosario. Exacto. Que son muy bonitas. Exacto. Pero hay que montarse en una lancha y eso tiene un costo. Sí. Así que te vas del carro. Igual San Andrés. Ah, no. Eso sí. Es una belleza. Parecido a los roques, ¿no? ¿Cómo no? Aguas coralinas. Yo no he estado en San Andrés. Ay, qué bueno. Le gané una a Rafael. No. Porque Rafael conoce todo el mundo. Tú le decías. Cartagena. Sí. 27 veces a Cartagena. Yo no he ido a Cali y tú sí. Sí. Fíjate. La capital mundial de la salsa. Y del guaguancosa. Sí. Cali es un sitio súper especial. Mucho. Bello, bello, bello. Bueno, Colombia tiene Medellín. Es muy bonito también. Claro. Por supuesto. Bueno, los colombianos precisamente históricamente han sido durante muchos años unos emigrantes. Para Venezuela, de hecho. Bueno, es la emigración más grande que nosotros recibimos a partir de la década de la violencia en Colombia del año 1948 al año 1957 llegaron muchos. Con la muerte de Gaitán. Correcto. Llegaron muchos colombianos. Y después, con el inicio de las guerrillas en 1964, cuando Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, funda la FARC, empieza la gente, mucha gente a emigrar a Venezuela, muchos colombianos, otros a los Estados Unidos, otros a Europa. Realmente Colombia puede tener millones de personas fuera de Colombia, ¿no? Además de los 47 millones de habitantes que tiene Colombia hoy en día. Qué interesante esa observación. Hay países, ¿verdad? Argentina debe tener muchísima gente fuera también. Muchísima gente. Ecuador. Fíjate un caso interesante. Ecuador tuvo muchísima gente fuera. En su mayoría se iban a España y casi todos regresaron a Ecuador. Qué interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Ecuador le está ofreciendo un país. Así es. Ecuador se dolarizó, se dolarizó. Sí. Antes de la llegada de Rafael Correa, Jamil Mawad, un presidente que hubo allá, dolarizó el Ecuador y entonces los niveles de vida en Ecuador mejoraron muchísimo, regresó la gente. Fíjate otro caso. Los dominicanos durante décadas emigraban en masa a Nueva York. Sí. Eso se detuvo. Ya no emigran a ninguna parte. ¿Por qué? Seguramente. Porque el crecimiento económico de República Dominicana desde hace diez años es casi del ocho, nueve por ciento al año. Bueno, uno ahora para viajar a los Estados Unidos, una de las vías es por República Dominicana y uno llega a ese aeropuerto y es increíble. El gentío que hay ahí. El gentío uno dice, pero imagínate tú, un aeropuerto así desproporcionado de lo grande que es como Cancún. Claro. Y el tema es, ¿esa gente por qué dejó de emigrar? Por lo que tú decías en la primera parte del programa. Porque en sus países mejoraron las condiciones y si las condiciones mejoran, la gente no se va. Exactamente. Así de sencillo. La gente se viene. Y si mejoran mucho, la gente se viene, que fue lo que pasó en Venezuela entre 1936 y 1983. En el año 83, con la crisis del Viernes Negro, se detuvo la inmigración en Venezuela. Casi no llegaron más inmigrantes. Porque la situación económica cambió desfavorablemente. Claro. Y la gente con su familia va, donde pueda, caramba, tener una familia, donde puedas darle buena educación a tus hijos, donde hay un sistema de vida. Nadie quiere criar a los hijos con una zozobra. Aquí hubo un momento en que tú, hasta que tus hijos no estuvieran en la casa, yo no dormía, por ejemplo. Sí. Bueno, realmente eso ha mejorado en los últimos tiempos. Sí. Hay que reconocerlo. Es verdad. Sí. Es verdad. Entonces, bueno, eso es lo que viene pasando. Y en la próxima parte del programa... Seguirá pasando. Vemos el futuro. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo pueden mejorar estos flujos migratorios en Venezuela y en el mundo también? Bien. Másica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te imaginas? Bueno, tú te imaginas, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Es previsibles? Gracias por ver el video. ¿Qué? Las guerras son... Buenas para cuatro gatos, ¿no? ¿Qué? Dejarse para el resto, ¿no? Y, ¿no? Sin embargo, no se sientan en una mesita, ¿no? A planear, ¿no? A planear el mundo, ¿no? Este, así, ¿no? Este, así, ¿no? Esto está ocurriendo. Y, ¿no? En Venezuela, ¿no? En Venezuela, ¿no? En Venezuela en particular, ¿no? En Venezuela en particular, a partir de los años 60, la tasa de crecimiento poblacional en Venezuela se redujo. Incluso, hoy en día, se puede decir que Venezuela no es como era en los años 60 y 70, un país mayoritariamente de jóvenes. O sea, ya Venezuela no es una pirámide, sino una ánfora. ¿Una qué? Ánfora. Fíjate, la pirámide es cuando tú tienes la mayoría de la gente, niños o adolescentes o jóvenes, y son muy pocos. Un ánfora, yo tengo una gana de hacer más, sí. El ánfora es así, hay una base, así, que es el ánfora. ¿Qué es lo que es un ánfora? Si me parece otra cosa, ¿sabes? Sí, también, también. Es muy loca esa ánfora. Es decir, porque hay otra cosa que hay que considerar en estos temas poblacionales y de migración, y es que la expectativa de vida ha crecido en todo el planeta Tierra. Nosotros hoy en día, los seres humanos, vivimos más. Sí. Todos. Sí. Eso se debe al avance de la medicina, fundamentalmente en los países que son vanguardias en investigación médica. La India. Por ejemplo, los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Suiza, donde están las grandes farmacéuticas, donde están las universidades que van avanzando en la producción de medicinas que prolongan la vida de las personas. ¿Qué cosa tan particular es la medicina? Uno ve una pastillita, uno dice, esta pastillita, yo tengo un dolor de cabeza, trinca. Tómate esta pastillita, uno ve una pastillita, ¿cómo es posible que esta pastillita, que yo me la tome? Y de repente, sí, y me quita el dolor de cabeza. Eso es un acto de magia. Sí, bueno, y otras pastillitas son todavía más mágicas, ¿no? Hay unas pastillas muy, sí. ¿Ah? Yo tengo amigos. Hay otras, pero imagínate. Yo tengo amigos muy locos. ¿Sí, no? Sí. Que se dejan el pelo así, franera así de... ¿Tú sabes que a esa pastillita se llegó por azar? Estaban investigando. En Basel. ¿Ah? En Basel, en Suiza. Correcto. Estaban investigando sobre la hipertensión arterial. Y se dieron cuenta de que esta pastillita tenía otros efectos. Así es. Y también se pensó, en vez de electroshock, a la gente que estaba muy loca, sin alusiones personales, porque mucha gente que se sienta aludida con esto, se usó para eso, para sustituir al electroshock, y entonces le metían un viaje, eso sí, esos viajes muy locos, que, en fin. Esa es la pastillita que tú estás hablando, ¿no? No, esa es otra. Esa que tú estás hablando es otra, Enrique. Bueno, estás hablando tú y te pones esa cara, o la cara que pusiste. Tú estás hablando de una y yo de otra, ¿no? Ah, bueno. ¿Tú estás hablando de la anticonceptiva? No, 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 no. Yo estoy hablando de la pastillita del entusiasmo. Ah, claro, 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 claro. La azulita. La azulita. Sí, yo quiero hacer, aprovechar un reconocimiento mundial al que se le ocurrió inventar esa pastillita, un beso de todo corazón, un abrazo formal, en nombre de la parroquia del recreo, básicamente, a toda esa, al inventor, tiene que ser un suizo, ¿no? Y de San Bernardino, porque yo nací ahí. Pero a San Bernardino no les gusta tanto esa pastillita. Sí. Bueno, hay teorías sobre eso, ¿viste? Hay teorías. ¿Ah, sí? Sí. Mira, qué loca esa pastilla, pana. Sí. A mí, el primero que me habló de esa pastilla, Rafael, fue Claudio Nazoa. Ah, bueno, era de esperarse. Claudio Nazoa, que es un pervertido, esa es la verdad, aunque él se manifiesta como otra cosa. No, 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 Claudio es un gran, estoy echando de ron, un gran humorista. Él fue el primero que me habló de esa pastilla. Y me dijo que si uno se tomaba de esa pastilla, ocurrían cosas inesperadas. Ahora, ¿cómo vinculamos esto con la inmigración, juez? Yo no sé, tú fuiste el clon. Espera un segundo. Morón, no te vayas, pero. No estoy preparada para después de este medio. Sí, mira. Tú fuiste, y es bueno que se sepa ahora que estamos a nivel nacional, que estamos hablando de la inmigración, y Rafael habla de esa pastillita azul. Muy loco, Rafael. Bueno, pero no puedo contra eso. El ánfora, el ánfora. Yo estaba hablando del ánfora, Enrique. Y tú entraste, el color de tu camisa me recordó a la pastilla. Y el ánfora me recordó a la otra de la cual yo hablé. Sí, de ahí viene la confusión. Sí. De ahí viene la confusión. Bueno. Pero mira, en todo caso, los migrantes en el mundo, en los dos años de pandemia, eso se profundizó por la pérdida de puestos de trabajo en muchísimos lugares, en particular en América Latina fue así. Y en Venezuela, como sabemos, hay razones abundantes para que eso ocurriera. Tú viste una cosa interesante, que es que esos 50 millones de puestos se redujeron un 70%. 75, sí, 70, de acuerdo. Eso es un buen síntoma. Bueno, eso es un tema, mi querido Rafael, como de costumbre, es muy sabroso compartir contigo estas dos horas. Yo aprendo muchísimo. No, yo también. Eso. Esta, por ejemplo, esta última etapa médica tuya, todas estas reflexiones sobre las pastillas, yo estoy, pero asombrado. Sí. Tú eres paramédico. No, pero tengo una tía. Ah. Y entonces. Listo. Es que eso es lo mejor. Yo la acompañaba al hipódroma y jugaba mucho. Y se tostó, de tanto jugar se tostó. Mira. Se formó de medicina en el hipódroma. Sí. Sí. Eso es un tema, Rafael. Y este programa está producido magistralmente por Federica Pimentel Claut. En la asistencia de producción Camila Álvarez Fernández. Y directamente desde Juárez, desde, órale, el pincho, 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 que eres, no manches. En el departamento web, el equipo de www.mundour.com. Y también, oigan el tono que le voy a dar a esto, y también nos pueden contactar a través de estas redes. Sociales. Arroba, 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 enrique, lazo, y arroba, oiga, como voy a decir la zeta, Rafael Arraez. Para escucharnos, pueden ingresar en nuestra página web, www.mundour.com, y seguirnos en Twitter e Instagram, arroba, circuito, onda. Eso es un tema, es presentado por...